98K, Bra 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 y Boris, Rochida Kid Kid Baby yo te estoy mirando pa' que las ganas matemos No te preocupes por cater porque a eso lo barremos En las redes la tendencia la reina de este tablero Y si eres como la ola yo me compraré un velero Yo me la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Y la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Si tú quieres bellaquera entonces te doy bellaquera Solo quiero estar contigo, no te pido que me quieras Me acuerdo que te vi y me gustaste a la primera Dime si nos divertimos, si no dime que ella era Si me quieres modelita yo te paso a juzgar No esperes que te insista porque no te va a rogar Tú eres mi favorita pero eso puede cambiar Hay varias que me tiran emoji en la historia Yo me la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Yo me la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Dime cuánto va a valer, recordando en el cuarto lo que hicimos Fueron noches de placer, la película en play, pero no la vimos Vámonos a todas, pero vámonos de bio Si no sabes dónde irse, mejor véngase conmigo Mami, quiero darte y mojarte como río Pregúntale a la luna si yo no estoy bendecido Te busco, prendamos una L, yo sé, está solita tu ex un melele Quiero que en mi cama se rocen la piel Los perros que hablen, yo sé que les duele Yo me la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Yo me la paso imaginándote Tengo en mi cabeza los recuerdos de esa vez Dime cuándo va a volver, que esto se resuelve, que esto se resuelve Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Dime cuándo va a volver, recordando en el cuarto lo que hicimos Fueron noches de placer, la película en play, pero no la vimos No ¿no? No. 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 No.